Los saluda a sus amigos, el mariachi, los mensajeros del sur, con Humberto Guzmán. Y hoy por ser el Día del Padre, vamos a cantar a las mañanitas a todos los papás muchas felicidades. ¡Dice así! Lenta está la mañana, hoy que vengo a saludarle, vivos todos con gozo y placer, a felicidad de él. El día en que usted nació, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y aquí amaneciendo, y a la luz del día lo dio, levanté de mañana, mira que ya amaneció. ¡Sí, señor! ¡Felicidades a todos los papás! ¡Saludos al Salvador! ¡Sí, señor! ¡Y que viva México! Bueno, este fue un especial para el Día del Padre. Les saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde en esta oportunidad rompimos el esquema. Rompimos todo lo que hemos venido haciendo. Un saludo a todos los padres, no importa donde estén. Este fue algo muy especial. Y tenemos acá nuestro amigo Humberto Guzmán, que para cualquier contrato, ¿a qué número te pueden llamar? Oh, con mucho gusto al 301-385-4285. ¿En qué ciudades aledañas de acá puedes llegar a cubrir los eventos? Cubrimos Maryland, Virginia, Pensilvania y parte de Nueva York. Ok. ¿De todo tipo de eventos sociales? Todo tipo de eventos sociales. Bueno, acá tenemos, ¿a quién tenemos acá? A Rodrigo Esaías, a su servicio. Originario de? Zaguayo, Michoacán. Ok. Un saludo para tu gente. Saludos, raza. Pronto nos vemos. Ok. Vamos acá con nuestro amigo. ¿De dónde eres? Zaguayo, Michoacán también. Ok. ¿Qué le van a decir a tu gente? Que les mando saludar mucho, que se les extraña. ¡Arriba Grupo Eje! Ahí está. ¿Y aquí? Saludos a mi mamá que me está viendo. Yo pasando ahí voy a decirle. Venía por cinco minutos, acá me quedé. ¿De qué parte eres? Michoacán, Jiquilpa, Michoacán. Ok. ¿Algún saludo en especial? Ah, como no a toda la gente, del pueblo mágico de Jiquilpan. Ok. Bueno, ahí estamos. ¿Aquí a quién tenemos? Miguel Cepeda, Mendoza. ¿De dónde? De Jiquilpa, Michoacán. Ah, qué bien. ¿Algún saludo? Sí, claro que sí. Allá al rancho La Lagunita y a mis vacas. Qué bien, qué bien. ¿Y aquí? Sergio Zaragoza para servirles. Saludos a La Lagunita. ¡Viva La Lagunita y la pesca! ¡Sí, señor! ¡Viva la familia Valencia! ¡Viva! Bueno, y para continuar, vamos a pausar con otra melodía que nos tienen preparados los mensajeros del sur. ¡Sí, señor!